Seguimos con la información internacional con Pedro Brieger y nos vamos a ocupar de lo que ocurre en Siria, uno de los países en donde murieron más personas por este conflicto civil. Creo que más de 4.000 personas, ¿no, Pedro? Difícil de determinar, Juan, porque no hay prácticamente prensa que no sea la prensa siria que entre a Siria, por lo tanto es difícil verificar cuánta gente murió. Los opositores al gobierno de Bashar al-Assad dicen que son 5.000. No hay cifras oficiales por parte del gobierno que además dice que es toda una conspiración terrorista del extranjero. Difícil la situación desde el punto de vista periodístico. No solo en Siria, sino que el mundo árabe continúa convulsionado. Y esto hay que sumarle la crisis entre Estados Unidos e Irán. Sí, está claro que hace un año cuando estallaron las revueltas árabes y dijimos esto va a llevar tiempo, y además se ha expandido. Fíjate que el presidente de Yemen ahora sí está en Estados Unidos, pero logró la inmunidad. En Libia hay un caos y esto es lo que motiva que, por ejemplo, Rusia diga no queremos otra vez una resolución respecto de Siria que dé la luz verde a una intervención extranjera, porque va a terminar en algo similar a lo de Libia, donde, por ejemplo, un grupo de combatientes tomaron el aeropuerto, otro grupo levantó la bandera verde de Gaddafi en un pueblo. Se está hablando de una división de Libia entre dos partes. Pero lo concreto respecto de Siria, lo que marca la diferencia, es que la Liga Árabe hoy plantea un plan de paz para terminar la crisis política. Y lo quiere llevar la semana que viene al Consejo de Seguridad. Quien está impulsando esto fuertemente es Qatar. ¿Qué dice la Liga Árabe? Que Assad entregue el poder de inmediato a alguien que está con él, que lo rodea, y que se forme de acá a dos meses un gobierno de unidad nacional. Por supuesto, el presidente de Siria rechazó la propuesta, convocó a manifestaciones, hubo manifestaciones importantes en varias ciudades de Siria, reiteró que esta es una gran conspiración extranjera. Algo de razón tiene, Estados Unidos presiona y mucho, por ejemplo, está buscando que desplacen a Siria del Comité de Derechos Humanos de la UNESCO, con el argumento de que un país que viola los derechos humanos, de tal manera, no puede formar parte de la UNESCO. Claro, que quien lo dice es un país que viola también sistemáticamente los derechos humanos. Uno se pregunta qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar de esto, cuando tiene, por ejemplo, Guantánamo. Pero esto es parte de la política. Claro. Ahora, Irán y Estados Unidos, que están muy enfrentados y preocupando al mundo. A propósito, vas a viajar a Irán en las próximas horas. Sí. ¿Puede haber un acuerdo para sentarse del hogar? Bueno, dos cosas. Primero, estoy viajando porque se inaugura la señal de la televisión pública iraní en español. O sea, se va a poder ver, ya se puede, de hecho, por Internet ver Hispan TV, que es una fuente de información diferente a la que se da habitualmente. Y por el otro lado, es interesante esto que planteás de la negociación. Porque hoy le preguntaron a Victoria Nuland, la vocera del Departamento de Estado, en la conferencia de prensa habitual, qué posibilidad de negociación hay. Porque el presidente Irán dijo que está dispuesto a conversar. Fue interesante la respuesta. Dijo, no en los términos que lo plantea el presidente Ahmadinejad. Así no podemos negociar. Y esto recuerda mucho lo que pasó con Saddam Hussein en su momento. Saddam Hussein estaba dispuesto a negociar. Esto fue muy ocultado por la prensa norteamericana. Se decía, Saddam Hussein no quiere negociar. Claro, todo depende en qué términos, ¿no? Sabemos cómo terminó la historia en Irak.